¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? El día de hoy, y como viste en la descripción del video, te traigo la última versión de tu WhatsApp estilo iPhone, así que si te interesa, ¡comenzamos! Con este WhatsApp, aparte de ver mensajes y estados borrados, mandar mensajes bomba y ocultar a la persona con la que estás hablando, también vendrá con toda la protección anti-ban y sin el mensaje que indique que tu WhatsApp está por vencer. Y en este video te enseñaré cómo actualizar tu WhatsApp estilo iPhone o instalarlo si es que es tu primera vez. Pero antes de continuar, te recuerdo que te pases por mis otras redes sociales, como TikTok e Instagram, donde siempre traigo las últimas novedades de tus redes sociales favoritas. Y lo primero que haremos será entrar al sabroso Google y escribimos José Matsu. Una vez aquí, vamos a bajar a este post que dice WhatsApp estilo iPhone 2023. Solamente hacemos un clic y nos llevará a una descripción textual más detallada de cómo funciona este WhatsApp y abajito están las dos versiones, tanto la de MB como la de Fowat. Y no solo eso, sino que abajo te tengo unos temas personalizados para tu WhatsApp estilo iPhone. Pero bueno, en este caso vamos a descargar cualquiera. Yo voy a descargar por ejemplo la de Fowat y en este caso voy a actualizar mi WhatsApp Fowat. Pero si tú recién vas a instalar por primera vez, no te preocupes que también te enseño. Y al hacer clic sobre el instalador desde Mediafire, puede que te salga un mensaje que diga que las APK podrían ser dañinas, pero ya sabemos que Fowat y MB son muy seguras, desde hace años. Una vez que hacemos clic, va a empezar la descarga y esto va a depender de la velocidad de tu internet. Así que lo voy a adelantar un poquitín porque tengo la internet bien lenta. Y una vez que termina la descarga, simplemente hacemos clic sobre el instalador y vamos a tener la opción directa para instalar, o en este caso actualizar, la versión de WhatsApp estilo iPhone. Este proceso es rapidísimo y como te das cuenta, para actualizar no hay que hacer copia de seguridad, ni borrar nada, ni mover carpetas, nada. Y una vez que hacemos clic en abrir, ya habrá terminado la instalación y vamos a tener nuestro WhatsApp completamente actualizado con las mismas conversaciones, stickers, con todo exactamente igual, solamente que con una versión mucho más actualizada y protegida. Pero ¿cómo hacemos si es que queremos instalar WhatsApp estilo iPhone por primera vez? Pues ahorita te explico. Y lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de no perder nuestros chats, ni nuestros contactos, ni nuestra información en general. En este caso, como ustedes están viendo, yo no tengo el WhatsApp normal previamente, sino que tengo el WhatsApp Plus 17.45 de AlexMods, que lo instalé hace dos días. Pero no importa si tienes el WhatsApp normal, o el WhatsApp Plus, o el Delta, o cualquier otro mod de WhatsApp. El procedimiento es el mismo. Vamos a ajustes, luego nos dirigimos a la pestaña chats, y luego vamos a bajar hasta donde dice copia de seguridad. Vamos a crear aquí automáticamente una copia de seguridad. En caso tú hayas tenido el WhatsApp normal, primero deberás indicar que no quieres crear una copia en Google Drive, y luego se creará tu copia en la memoria interna, tal como la estás viendo acá. Una vez que se creó tu copia en la memoria interna, ahora tenemos que ir a nuestro administrador de archivos, y vamos a buscar la carpeta Android, que es esta de acá. Luego vamos a encontrar la carpeta media, y aquí vamos a ver una que dice com WhatsApp, la cual contiene nuestra copia de seguridad. Dentro vamos a encontrar la carpeta WhatsApp, y dentro de la carpeta databases van a estar todas las copias que hemos creado últimamente. Pero no vamos a modificar las cosas desde aquí. Lo que vamos a hacer es retroceder nuevamente para que veamos la ruta raíz Android y ahora media, y aquí está la carpeta con WhatsApp. A esta carpeta es a la que le vamos a cambiar de nombre. Donde dice con WhatsApp, le vamos a cambiar, por ejemplo, a ver, le voy a poner mi nombre, para que cuando instalemos la nueva versión de WhatsApp estilo iPhone, no se vaya a borrar la carpeta con WhatsApp. Y ahora sí, vamos a entrar a la Play Store para poder iniciar la desinstalación de nuestro WhatsApp normal o nuestro WhatsApp Plus. Para eso, vamos a escribir solamente la palabra WhatsApp. Una vez que escribimos... Ah, voy a corregir. Una vez que escribimos WhatsApp, en lugar de abrir, vamos a entrar para que podamos acceder a las opciones de desinstalación. Le damos a desinstalar y listo. Ahora sí, ya podemos instalar nuestro WhatsApp estilo iPhone. Y una vez que ya descargó el instalador, simplemente hacemos clic y nos indicará si deseamos instalar la aplicación. Así que le vamos a dar a instalar. Recuerda que esto es solamente si es que es la primera vez que vas a instalar WhatsApp estilo iPhone. Porque si ya tenías una versión anterior, solamente ejecuta este instalador y listo, sin borrar nada, sin crear copia de seguridad, nada de eso. Todos los procedimientos previos que hemos hecho, como renombrar la carpeta, crear la copia, desinstalar el WhatsApp, es cuando tenemos un WhatsApp diferente. Porque el WhatsApp Forward o el MB se instalan directamente con un solo clic. Pero como en este caso, donde estamos instalando desde cero, antes de continuar, debemos detenernos aquí y tenemos que volver a nuestro navegador de archivos. Vamos a ver que se ha creado una nueva carpeta con WhatsApp. Entonces, esta nueva carpeta que se acaba de crear, la vamos a eliminar porque es nueva y no contiene nuestra copia de seguridad. Y la carpeta que teníamos con WhatsApp, en mi caso con WhatsApp José, que es la que sí tiene la copia de seguridad, voy a volver a cambiarle el nombre y le voy a poner el nombre que debe tener para que sea reconocida por WhatsApp. Quiere decir que se debe llamar con WhatsApp. Una vez que ya le puse el nombre correcto con WhatsApp, volvemos nuevamente a nuestra instalación de nuestro WhatsApp estilo iPhone y no olvidemos que debemos permitir todos los permisos que nos salgan. Debemos aquí aceptar y continuar y llenamos nuestro dato. Esta parte me la voy a saltear, pero en lo sucesivo activa todos los permisos para que se reconozca la copia de seguridad, para que también se reconozcan tus contactos, puedas enviar mensajes de voz o audio, guardar tus archivos, ver cualquier cosa como si fuera el mismo WhatsApp normal. Entonces para eso es importante dar todos los permisos. Aquí le vamos a dar siguiente y terminamos de llenar nuestros datos personales. Si durante el uso de tu WhatsApp estilo iPhone notas que por ejemplo no puedes enviar mensajes de voz es porque no has activado el permiso al micrófono. Si ves que no puedes ver tus contactos es porque no has activado el permiso al teléfono. Si ves que no puedes guardar información es porque simplemente falta el permiso a la memoria interna. Así que siempre activa todos los permisos. Y una vez que ya esté instalado vamos a escoger si queremos el tema claro o oscuro. Yo escojo el tema claro y ya está. Ya tienes tu WhatsApp estilo iPhone última versión completamente actualizado. Y si te ha gustado el video no olvides suscribirte para estar al tanto de las próximas novedades y estar siempre actualizado. Nos vemos. Bye.